¡Hijo! ¡Ay, mamia! ¡No podía dejarte morir! ¡Tienes que entender! ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué? ¿Puedes detenerme? ¡Esto no tiene que terminar así! ¡Ajúdame al atenderlo! ¿Creen que ahora me pueden vencer? ¡Ajúdame! ¡No os saltaré a los dos! ¡Brasos! 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 ¡No! 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 ¡No podía dejarlo! ¡No podía dejarlo! ¡Viva a hacer! ¡No! ¡Por qué no me atuja?! ¡Por favor! ¡Dónde! ¡Déjame! 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 ¡Tengo una idea! ¡Boo! ¡Téjame! ¡Niño! ¡Bien hecho, niño! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Detente! ¡Por favor! Está derrotado, padre. Ya no es una amenaza. No te atrevas a venir por nosotros. No te acerques a ella. No necesito tu protección.